Bienvenidos Estás en el mejor lugar, a la mejor hora No hay nada como iniciar el día de la mano de Dios Esto es La oración de la mañana Hola, buen día, ¿cómo está en este hermoso día que hizo nuestro Señor? ¿Cómo está en este día? Espero que bendecido, espero que en victoria y espero que gozándose en el Señor Independientemente de lo que podamos estar viviendo, no dejemos de gozarnos en el Señor Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza Quiero agradecer a cada una de las personas que diariamente están acá formando parte de este ministerio Que es la oración de la mañana, gracias por comentar, por ver el video, por darle me gusta también Gracias por recomendar a muchos de sus amigos que también ya se hicieron parte de esta familia Muchas gracias por sus comentarios, por sus mensajes, por su cariño y por sus oraciones Que Dios les bendiga y les pueda multiplicar todos aquellos buenos deseos y oraciones que ustedes hacen para este humilde ministerio Soy Enrique Monterrosa desde El Salvador y esto es la oración de la mañana Hoy vamos a terminar la serie, la miniserie que hemos estado hablando acerca de oraciones poderosas Y no podemos dejar a un lado aquella oración que en su momento hizo una mujer que no podía tener hijos Una mujer que buscaba de Dios Estoy hablando de Ana, la esposa de Elcana, ¿verdad? Ana, esposa de Elcana Ella no podía tener hijos y eso le pesaba a ella Porque en aquel entonces, en los tiempos bíblicos, en el pasado Para esa cultura, no poder tener hijos era algo bastante ¿Cómo podemos decirlo? Un poco vergonzoso en ese sentido Pareciera que como que Dios no los había querido bendecir de esa manera, ¿verdad? Entonces para ellos, para ellas en especial, era muy importante Elcana, sin embargo, el esposo de Ana, le decía que no importaba Que para él lo que quería es estar con ella Que él la amaba, que no importaba que no le pudiera dar un hijo Sin embargo, esta mujer no se rindió Y es un ejemplo de perseverancia Cuando nosotros no nos rendimos en aquello que anhelamos que Dios puede hacer Siempre y cuando lo que Dios quiere hacer, lo que nosotros anhelemos Sea parte de lo que Dios quiere para nuestra vida Vamos a obtener una respuesta Y esta mujer un día estaba orando y llorando Se sentía triste porque no podía tener hijos Y comenzó a aclamar a Dios Y sucedió lo que narra en este momento Se lo voy a leer El primer libro de Samuel Capítulo 1 Vamos a leer desde el versículo 9 en adelante En la versión de la Biblia Traducción lenguaje actual Dice de la siguiente manera Ana dejó de comer Se levantó Y se fue a orar al santuario El sacerdote Elí estaba ahí sentado Junto a la puerta Versículo 10 Ana estaba tan triste Que no dejaba de llorar Por eso oró a Dios Y le hizo esta promesa Oiga, una oración con promesa delante de Dios Dios Todopoderoso le dijo Ana, yo soy tu humilde servidora Mira lo triste Mira lo triste que estoy Date cuenta de lo mucho que sufro No te olvides de mí Oiga esta palabra No te olvides de mí Si me das un hijo Yo te lo entregaré Para que te sirva solo a ti Todos los días de su vida Como prueba de que te pertenece Nunca se cortará el cabello Ana oraba a Dios en silencio Elí la veía mover los labios Pero como no escuchaba lo que decía Pensó que estaba borracha Por eso le dijo Oiga lo que le dice el sacerdote No te da vergüenza estar borracha Deja ya la borrachera Versículo 15 y 16 dice Pero Ana le respondió Señor mío No crea usted que estoy borracha No he bebido vino ni cerveza Estoy muy triste Y por eso estoy aquí Suplicándole a Dios Que me responda Oiga en medio de su tristeza Estaba buscando de Dios Versículo 17 Entonces Elí El sumo sacerdote Le contestó Vete tranquila Y que el Dios de Israel Te conceda Lo que has pedido Mire que hermosa Que hermoso pasaje ¿Verdad? Vemos a una mujer Que se sentía triste Y que en medio de su tristeza Y su dolor Por no poder tener hijos Esta mujer lo que hace es Buscar de Dios ¿Qué hace usted cuando está triste? ¿Qué hace usted cuando algo Que usted anhela Todavía no lo ha recibido? ¿Nos desanimamos? ¿Dejamos de buscar a Dios? Ya no tenemos ganas de orar O hacemos como Ana Que en medio de su tristeza Buscó al Señor Y su oración fue tan linda Porque comenzó diciéndole Señor Yo soy tu sierva Le dijo Estoy aquí Señor Por favor No te olvides de mí Me encanta esa frase Que Ana le dijo No te olvides de mí No te olvides de mí Y es que a veces pareciera Como que Dios Se ha olvidado de nosotros A veces pareciera Como que Dios Se ha olvidado Porque aquella petición Que anhelamos Todavía no la hemos visto Pero no se trata De que Dios Nos haya olvidado Si Dios está al tanto De todo Dios lo conoce todo Lo que ocurre Es que hay momentos Periodos En nuestra vida Donde la respuesta De Dios Va a venir Sobre todo Si no nos rendimos Si perseveramos Vamos a obtener Una respuesta Pero si nos rendimos No vamos a ver Las respuestas Que anhelamos Cuantas personas Han estado A punto De ver una respuesta Pero Justo cuando Estaban a punto De ver una respuesta Se rindieron Se rindieron Y se alejaron De Dios Y se olvidaron De Dios Porque Dios No les dio una respuesta Cuando la respuesta Quizá Estaba a punto De ser otorgada A su vida En medio De nuestras tristezas En medio del dolor En medio de la confusión O de la angustia Busquemos al Señor Y cuando lo buscamos A Él Cuando clamamos A Él Porque lo buscamos Porque sabemos Que de Él Podemos obtener Una respuesta Y por eso Ana le dice Acuérdate de mí Pero no solo eso Ana le hace Una promesa Ana le hace Una promesa Y hay algo importante En esta oración Poderosa Y es el hecho Que Dios Examina El corazón La intención Con lo que nosotros Estamos pidiendo Ana anhelaba Ser Madre Y por eso Le pide a Dios Que tenga misericordia De ella Que no se olvide De ella Y que le permita Ser Madre Que el fruto Es decir Su hijo Ella lo iba A entregar A su servicio Oiga esto Ella quería Entregarle a su hijo El servicio De Dios Como decir Señor Dame una respuesta Y esto es tuyo Señor Esta respuesta Es tuya Y que ocurrió Bueno el sumo sacerdote Eli La observa de lejos Y ve que ella Como estaba orando En silencio Oiga que lindo Esto también Porque a veces No se necesita Gritar Para que Dios Nos escuche Pero esta mujer Estaba hablando En silencio Movía nada más Sus labios Este hombre Sumo sacerdote Mire como juzga Muchas veces uno La juzgó rápidamente Y dijo Ah no Vos estás borracha Deja la borrachera Ya le dijo Deja de estar orando Así borracha ¿Por qué? Porque ella solo movía Sus labios Y entonces Él Juzgó Injustamente De que ella estaba borracha Entonces Ana le dice No he tomado nada Lo que pasa Es que estoy triste Estoy orando Y estoy suplicándole a Dios Que me dé una respuesta Entonces el sumo sacerdote Entiende el momento Que ella está viviendo Y al mismo tiempo Entiende de la respuesta Que esta mujer Está anhelando La tristeza Que le embarga La necesidad Que tiene De esa respuesta Y este hombre Le dice Vete en paz Y que nuestro Dios Te dé Lo que le has pedido Que te otorgue Lo que has pedido Mire que hermoso Esto ¿verdad? Que Dios te otorgue Lo que has pedido ¿Y qué pasó? Al tiempo A los pocos meses Dios permitió Que esta mujer Quedara embarazada Y cuando el niño Nació Cuando el niño Ya pudo Caminar Y hacer Caminar Y valerse Casi por sí mismo Ella lo llevó Hacia el servicio Tal y como Le había prometido A Dios A veces Hacemos promesas A Dios Dios mío Si tú me respondes Esto Yo te prometo Que voy a hacer Esto a otro Y Dios viene Y te da una respuesta ¿Y qué pasó? A lo mejor Te olvidaste De aquella promesa Que en su momento Le hiciste al Señor Y Dios no está necesitado De que nosotros Compramos Nuestras promesas A Él Pero Él lo que quiere ver Es la intención Del corazón La verdadera Sinceridad Con la que Aquellas palabras Fueron pronunciadas Si tú le prometiste Algo a Dios Cúmplelo Si le dijiste Algo al Señor Hazlo Porque Dios Está observando Tu corazón Porque más adelante Vendrán otros momentos Donde querrás Querrás clamar A Dios Y le vas a querer Volver a prometer Algo Y Dios observará Que tus promesas No se cumplen Esta mujer Nomás el niño Nació Y ya creció Lo suficiente Lo llevó Al santuario Y fue el ayudante De Lee Para que cuando fuera Grande Se convirtiera En sumo sacerdote También Y en profeta Estamos hablando De Samuel Estamos hablando De Samuel La persona Por el cual Lleva el nombre El libro Que acabamos de leer De la Biblia Samuel Ese hombre Que fue usado Por Dios De una manera Muy pero muy especial Se da cuenta Cuando los planes De Dios Estaba en decirnos Nos bendice De una forma Que nosotros No podemos entender De no poder Tener hijos A tener un hijo Que iba a marcar historia Mire que lindo es Por eso yo animo A todas aquellas mujeres Que tienen años Meses No sé cuánto tiempo Usted tenga De estarle clamando A Dios Que desea Que él la bendiga Con un hijo Dios se lo puede dar Dios se lo puede dar Pero que necesita usted Primero Creerle al Señor Segundo No renunciar A ese deseo Que usted tiene Porque si es conforme A la voluntad de Dios Dios le va a dar Una respuesta No renuncie No se canse Busque del Señor Clame Y hable con todo Su corazón Al Señor Hable con todo Su corazón Al Señor Y dígale Padre No te olvides De mí Y yo estoy seguro Que Dios Observará su corazón Observará Esa petición Que usted tiene Delante de él Y dedique Dedique desde ya Esos hijos al Señor Dígale Dios mío Yo te voy a dedicar Este hijo Para que te busque Para que te sirva En su momento Lo voy a encaminar De tal manera Que pueda amarte Y yo estoy seguro De que Dios Va a hacer algo poderoso Y hoy quiero orar Especialmente Por esas mujeres Que han estado Deseando Poder ser madres Y hasta el día de ahora No han podido Pero que no es imposible Que eso suceda Así que vamos a orar En esta hora Y le vamos a aclamar Al Señor Con una oración poderosa Padre Amado Que estás en los cielos En esta hora Te damos gracias Señor Por tu palabra Te damos gracias Porque nos enseñas Que aún en medio De nuestras tristezas Tenemos que buscarte Te damos gracias Señor Porque nos enseñas A no darnos por vencidos Sino que A insistir Señor En clamar Y en buscarte Y en agradarte Dios mío En esta hora Quiero elevar Una oración especial Por todas aquellas Por todas aquellas mujeres Que te han estado Pidiendo ser madres Señor Tú conoces La vida De cada una De esas mujeres Tú conoces Las peticiones Y las intenciones Del corazón De cada una De esas mujeres Que ha estado Clamando Por ser madre Hoy te pido Señor Y al mismo tiempo Lo creo Señor Hoy te pido Padre Que seas tú Tocando su vientre Que seas tú Tocando sus vidas Y dándoles El privilegio De poder ser madres Que en los próximos días Que en las próximas semanas Ellos puedan dar testimonio De lo que tú Estás haciendo Hoy Señor Inclina tu oído Hacia la oración De aquellas personas Que al igual que Ana Están clamando De tu ayuda Clamando tu favor Pidiéndote Que no te olvides De ellos Por favor Señor Te pido una respuesta Aquel hombre Que ha estado clamando Para que su esposa Quede embarazada Aquella mujer Que ha derramado lágrimas Señor Clamando por un hijo Hoy te pido Que le des una respuesta Y que pónganse En el corazón De esas personas Una paz sobrenatural Acerca de lo que tú Vas a hacer Que pongas una confianza Y una fe tal Que Señor Ellos puedan ver resultados Los próximos días O semanas Ellos puedan ver resultados Padre Te lo pido En el nombre de Jesús Y que cada uno De esos hijos Que tú vas a permitir Que nazcan Señor Sean entregados A ti Sean dispuestos A ti Encaminados Señor Siempre en tu voluntad Padre en el nombre De Jesús También te pido Por cada familia Acá representada Para que tu bendición De provisión Esa bendición De salud Esa bendición De paz Gobierne la vida Y las familias Acá representadas Que seas tú Señor Tomando de la mano A cada miembro De la familia Encaminándolo siempre Dándoles fortaleza Dándole siempre Sabiduría A cada uno De los miembros De la familia Y permitiendo Que la familia Siempre esté unida Yo te pido Por aquellos matrimonios Por aquellas familias Que han estado Teniendo problemas Para que seas tú Quien pueda unirlos Y dar la capacidad De reconciliación Señor La capacidad De perdonar Y la capacidad Señor De renovar Esos pactos Padre Permite que Aquella mujer O aquel hombre Señor Que estaba decidiendo Decidido A separarse Le vuelva nuevamente El amor Hacia su pareja Y le vuelva El deseo De buscarte En pareja Para que tú Puedas restaurar Completamente Señor Esos matrimonios Te doy gracias En esta hora Por todo lo que tú Haces Señor Y todo te lo he pedido En esta hora En el nombre De Cristo Jesús Amén Y Amén Dios no se olvida De nosotros Dios escucha Tu oración Dios escucha Tu oración Y sabe La perseverancia Que tienes Esa disciplina Que tienes En buscarlo Y tratarlo De agradar Ten la seguridad De que Dios Ha de escuchar Tu petición Y que te ha De otorgar Lo que tanto Anhelas Simplemente No te rindas Sigue buscándolo Sigue clamando Y sigue creyendo Soy Enrique Monterrosa Desde El Salvador Y esto ha sido La oración De la mañana Que Dios bendiga Tu vida Y que Dios bendiga La vida De los tuyos ¿Fue de bendición Para tu vida Este video? Entonces Coméntanos Tu experiencia Dale me gusta Y comparte Este video Con tus amigos No te vayas Sin suscribirte Al canal Y activar La campanita Para enterarte De cuando subimos Nuevos videos Que Dios derrame Muchas bendiciones Sobre tu vida Y sobre los tuyos Saludos Desde El Salvador ¡Suscríbete al canal!